Los amantes del espectáculo se regocijan en Nueva York. Broadway reabre oficialmente sus alas. Representaciones de éxito como el musical Rey León regresan a Manhattan, que ha sido durante más de 100 años un importante centro del espectáculo. Es genial tener otra vez el Broadway. Es como una especie de reencuentro en el que todos están contentos de estar de vuelta. Todos hemos pasado tiempos muy difíciles y es bueno tener algo así como un escape. Y no será una temporada normal. La venta de entradas no avanza como se esperaba. Es preocupante en el caso de programas como Hamilton, que normalmente se agotan durante meses. Todavía no hay una representación completamente vendida. La pandemia todavía se cierne sobre Broadway. Un año antes de su brote, la industria del espectáculo aportó 15 mil millones de dólares a la economía neoyorquina. Las salas tienen permiso de operar con aforo pleno, pero hay que estar vacunado y llevar mascarilla para poder asistir a cualquier show. Solo hay una oportunidad de hacerlo bien para que la gente se sienta segura y protegida al regresar a los teatros. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. La reapertura de Broadway ha coincidido con un aumento de las infecciones por COVID-19 en todo Estados Unidos. Lo que plantea la interrogante, ¿cuánto tiempo durará el show?